Marcelo, desde Argentina para México, un libro, el Partido Mental, México-Argentina. Dime una cosa, ¿qué es este libro primero? El Partido Mental es la psicología del deporte estructurada en un partido de fútbol. O sea, prepartido, primer tiempo, entre tiempo, segundo tiempo, pospartido. El partido motivación, sueño, liderazgo, trabajo en equipo. Entre tiempo, superación frente a la adversidad, árbitro, pospartido, botinera, representante. Todo en uno. Exactamente, periodismo, etc. Con frases alusivas de escritores, artistas, entrenadores. Una pregunta importante, ¿es diferente la mentalidad argentina a la mentalidad mexicana? Se dice eso en el fútbol, ¿no? Que el jugador argentino es más fuerte mentalmente. Pero yo creo que ha evolucionado mucho el jugador mexicano. Y ha crecido mucho y de hecho son muy parejos últimamente los partidos al partido de México. Yo creo que hoy en día está todo muy parejo a nivel mundial. Y se ven los mundiales. Pero si hay esa mentalidad, si hay que prepararse diferente para afrontar un partido, para prepararse para la vida, para todo esto. Exactamente, porque, por ejemplo, nosotros decimos, el futbolista piensa, si las dos primeras pelotas me salen mal, voy a jugar mal. Eso es una creencia falsa que si vos te la crees, pasa eso. Pero después tenés 45 pelotas más. O sea que te entregás, guardé bien, empiezo bien, voy a terminar bien. Es relativo. Entonces, trabajamos mucho sobre los pensamientos, sobre las creencias, no quedar enganchado al error, disputar cada pelota como si fuera la última, estar concentrado. Sí, hay muchos que la primera pelota que tocan en el partido la pisan, la tocan y la tocan así, seguiditos, confiaditos, para que no se vaya a ir mal, porque eso va a dictar todo el rumbo del partido. Sí, porque hay mucho miedo a equivocarse, porque hoy, si te equivocás, el técnico te saca. Entonces, ya no te dan permiso para ser libre, para desfligarte. Es como que, se mide todo en eficacia. Por eso, los buenos entrenadores te dicen, preocupate después del quinto error. No de, si te equivocás una vez, no te voy a sacar. Cuanto más permiso le dan para equivocarse, menos se equivoca. Cuanto más miedo tenés a equivocarse, más te equivocas. La mente funciona así. Esto estamos hablando para jugadores, a lo mejor ya profesionales o mayores. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se debe preparar un partido? Estamos muy acostumbrados a que los niños lleguen, se pongan el short, las calcetas, los tenis y a jugar. Y nada más. Hay que prepararse para un partido desde antes, una noche antes de esto. ¿Qué podemos hacer los papás con los niños? No, los niños básicamente, yo creo que en eso el fútbol tiene que aprender mucho de rugby y otros deportes. Son valores. Valores para aprender a perder, no solo a ganar, saber perder, para poder valorar después el triunfo. Porque es como la vida. El fútbol es la excusa para hablar de la vida. No te puede ir todo bien. Aún en la derrota obtenés cosas positivas. Y entonces yo creo que los valores. El fútbol es respetar al otro, hacerte amigo de compañeros, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la responsabilidad. Todo eso te enseña el fútbol. Como dijo Albert Camus, todo lo que sea de moral se lo debo el fútbol. El autor del extranjero. El aperitivo. ¿Cómo preparar a los niños? ¿Cómo como papá transmitirle esos valores a los niños? Muchas veces... Suerte. Muchas veces caemos en el error de presionarlos más o hasta gritarle al árbitro. Como papás, ¿cómo hay que ser? Porque, a ver, los papás tenemos que acompañar a nuestros hijos. Lamentablemente, eso está escrito en uno de nuestros libros, Mi Hijo es el Campeón, que hicimos con dos colegas argentinos. Los padres que acompañan son los sanos, los equilibrados, pero son solo el 10%. La mayoría de los padres buscan realizarse a través del hijo, porque son futbolistas frustrantes. Esa es su... Y otra, nunca salvarse económicamente con el hijo. Entonces, ese es un problema. Los padres que eligen el fútbol o el deporte para que sus hijos sean mejores personas, lamentablemente, son el 10%. Pero tenemos que apuntar a eso. Muchas veces hemos oído a papás que saliendo de un partido, que el hijo perdió, le dicen, no importa hijo, perdieron, pero tú jugaste maravilloso, tú fuiste el mejor. Es sano. No sirve, porque es un mensaje individualista. Gana y pierde el equipo. Nadie se salva solo del fútbol. Lo que pasa es que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfaro. Pero esos padres no sirven. Esos padres no sirven. ¿Cuál sería la reacción correcta para los papás? Dos tipsitos, dos frases. ¿Qué debemos decir a nuestros hijos para que jueguen, para que se diviertan y para que se entretengan? Y no se tiren de repente como aprendiendo a los grandes. Hijo, ¿querés que vaya a verte y bancarse? Que por ahí el hijo le diga, no papá, la verdad que no. Un juego más suelto solo. Y hacerte tu plan, andar al cine, al teatro, pero no hagas catarsis con tu hijo, con el ángel. Otro, hijo, ¿disfrutaste el partido? Sí, papá. La pregunta por el placer, no la pregunta por la eficacia. ¿Cuándo les hiciste, ganaste? Esa es la que no sirve. Y la tercera, hijo, no te olvides que esto es un deporte de equipo. Que uno solo no se salva. Sé solidario y ayudá y auxiliar a tu compañero. Bueno, ¿el aprender en el fútbol sirve para la vida? Obviamente, sirve para la vida porque la vida tiene muchos altibajos. Tiene lo dulce y lo amado. Y el fútbol es igual. La pelota gira en varios momentos por el lado del éxito y en otros por el lado del fracaso. La vida es un partido de fútbol. Uno, regresando a tu libro, enséñalo. El partido mental. ¿Para quién es? ¿Para los chavos? ¿Para los jóvenes? ¿Para el que quiera prepararse? ¿Para niños? Para todos. Está escrito de una manera que lo pueden entender todos. Exacto. Padres, hijos, por eso... Son frases... Frases y temas desarrollados en una caricia. Cortito. Motivación es esto. Y frases. Consentación es esto. Y frases. En cortito. Contundente y con humor. Y por último, algo que tiene que ver con el diario judío. Tienen una diferencia... Paso el top. Estamos en fiestas. Cacasi en fiestas. ¿Tiene algo que ver la mentalidad judía en muchos de los éxitos? Magnífico. También aquí el mío. ¿Tiene algo que ver la mentalidad judía con los éxitos? Muchas veces se habla de que se logran cosas en proporción muy alta por la mentalidad, porque los judíos, porque esto... Si existe esto de la mentalidad judía, ¿cómo lo ves tú? Yo no creo en eso de que somos un pueblo elegido, porque nos pone en un lugar muy pedante, muy soberano. Yo creo que somos una religión, un pueblo que ha sido perseguido muchos años y entonces hemos construido necesariamente muchas herramientas frente a la iglesia. Y como decía el gran Nietzsche, el filósofo, lo que no mata, fortaleza. Y por ahí está la explicación de lo que vos preguntes. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades, un gusto tenerte por aquí en México, un gusto próximamente tener estos libros todos en México. Vale la pena y además aprender mucho de todo lo que es la psicología deportiva, un tema que antes no se hablaba y ahora es importante. Bueno, Einstein era judío, Freud y tenemos una lista... Y hay muchos deportistas, empezando desde Bobby Fischer, etc. Y más despensadores. Pero digo, igualmente lo importante es que el ser humano, más allá de las religiones, sea una buena persona. Y después, ser deportista es una segunda, una consecuencia. Lo importante es ser valioso en valor y que te recuerden por lo precioso. Pues muchísimas gracias y muy valioso consejo.